En esta ocasión vamos a hacer unos frijoles charros, primero voy a cocer los frijoles, este es como dos libras y media, los voy a cocer, los voy a dejar un rato con agua, estos se pueden dejar toda la noche para que se les quite los gases que tienen, pero en esta ocasión no lo voy a hacer, es a decir si la persona quiere dejarlo toda la noche con agua, lo voy a cocer aquí, aquí ya puse el agua a calentar, también le voy a poner unos 5 ajos, un pedazo así, la mitad de una cebolla, sal y lo voy a dejar que se cozan para después ponerle todos los ingredientes que llevan los frijoles charros. Ok, miren los frijoles ya están cocidos, ahora vamos al siguiente procedimiento, voy a poner una olla aquí en la lumbre, no le voy a poner aceite porque le tengo que poner le tengo que poner bacon y ya saben que el bacon tiene mucha grasa y con la misma grasita que le salga el bacon con ese vamos a hacer los frijoles. Ok, ahora lo que vamos a hacer es cortar el bacon en pedacitos para poderlo freír y también el chorizo, lo vamos a poner todo junto, esa va a ser la primera, lo primero que tenemos que hacer para poner y después hacemos lo demás, el siguiente procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer es poner el bacon, para que se fría y luego también le vamos a poner chorizo de este, que es de puerco también, esto lo ponemos junto y va a ser lo primero que vamos a freír, o que vamos a preparar para poner los frijoles, ahora también le voy a poner unos chiles jalapeños, son tres chiles, son estos, ya los tengo aquí cortados y sin semillas y ahora lo que tengo que hacer es cortarlo en pedacitos más chiquititos para poderlos poner en la cacerola junto con el bacon y el chorizo que les enseñé que estaba guisando, vamos a hacer así, para que agarre un saborcito picocito, que no sea muy picoso, porque como son frijoles, pero no importa, también le podemos poner, le tenemos que echar cebolla, también la tengo que cortar en pedacitos pequeños, a los frijoles charro le pueden poner lo que ustedes quieran, yo le voy a poner todo esto que tengo aquí para, y les voy a enseñar como quedan, quedan muy sabrosos los frijoles, el bacon como que le da mucho, muy buen sabor, aquí están los chiles y la cebolla que le pique, ya está junto con el bacon y el chorizo, ahora lo que vamos a hacer es poner cuatro chiles, yo le voy a poner cuatro chiles guajillo, los voy a poner aquí en el agua caliente, aquí está el agua caliente, ya lo voy a poner a hidratar un ratito nomás para que estén blanditos para poderlos licuar, este, el chile guajillo es nomás para que le dé color a los frijoles, es opción de cada persona, si no quieren ponerle, pues no le pongan, yo le voy a poner para que queden, y ya verán, les voy a enseñar como se miran, se miran muy buenos y quedan buenos también, también le voy a poner salchicha a los frijoles, van a ser cuatro, miren las voy a dorar, bueno se las podemos poner así nomás, pero yo las voy a dar a poquito en el comal y después las corto en pedacitos chiquitos, miren le voy a poner de estas, estas son las que me gustan a mí, estas son de res y picosas, también hay de puerco, ustedes le pueden poner la que ustedes quieran, ahora las salchichas ya las saqué del comal, las pasé poquito en el comal y las voy a hacer así pedacitos, no muy chiquitos para que se miren en los frijoles, yo nomás le voy a poner cuatro, es suficiente con cuatro, bueno depende de los frijoles que vayan a hacer, yo los frijoles que voy a poner, yo pienso que son como, no puse todos los frijoles a guisar, se recuerdan que eran como dos libras y media, pero voy a cocinar nomás como una libra y media, esto va todo para la cacerola, miren aquí están las salchichas que corté ahorita, luego le tengo que agregar lo demás, son chicharrones también que le voy a poner, ahorita les enseño de cuáles chicharrones pongo, también le voy a poner chicharrones de estos, estos son sin carne, también le pueden poner chicharrones con carne, pero en esta ocasión nomás le voy a poner de estos chicharrones, y a estos como están crujientes doraditos, estos nomás los pueden cortar así con la mano, y ponerlos ahí en la misma cacerola, porque no lo van a poder cortar con el cuchillo, le pueden poner la cantidad que ustedes quieran, estos quedan muy buenos con los frijoles, estos chicharrones también los pueden hacer con salsa, es otra comida que también se puede hacer, ok ya le puse los chicharrones también, miren los corte así de este tamaño, para poderlos encontrar cuando ya estén comiéndose los frijoles, y ahora lo que le vamos a poner son los frijoles, los frijoles ya los tengo listos aquí, miren como les dije son como una libra y media quizás, ahora nomás le echan los frijoles, y esto lo tienen que revolver, luego mezclarlo bien, estos son los frijoles charros, claro que hay más ingredientes que ustedes le pueden poner a veces al gusto de la persona, yo le quise poner nomás esto porque con esto queda muy bueno, y como les dije no le puse aceite con la misma grasita del bacon, con eso se van a guisar, y ahora lo que voy a hacer es licuar todos los chiles guajillos que les dije, el chile va a ser nomás para que le de este color, aquí están los chiles, ya los cocí y ya los y ya les quite la semilla, y ahora lo que voy a hacer es licuarlo, miren van dos, tres y cuatro, son cuatro chiles, ustedes pueden poner los que ustedes quieren, dos, uno, tres, lo que ustedes quieran, esto va a ser nomás para darle color a los frijoles, y ahorita les enseño como quedan, ya les de este es el agua donde cocí los chiles, le voy a poner poquita agua, le puse un poquito más de la mitad del vaso, ok, ahorita lo que voy a hacer es licuar los chiles, ahora ya licue los chiles, y ahora lo que voy a hacer es ponérselo todo a los frijoles, y luego mezclarlo, lo tienen que mezclar bien para que todos los ingredientes que le pusimos, queden por todos los frijoles ahí, que no queden encima o en medio o abajo nomás, miren, esto así es decisión de, como les dije, si no quieren ponerle chile guajillo, es chile guajillo el que licue, pero si no le quieren poner, no le pongan, ok, miren los frijoles ya están listos, ya se cocinaron, y ahora lo que vamos a hacer es servirle un poco aquí, todos los chicharrones, todo quedó muy suavecito para poder comer, ya ven que los chicharrones están un poquito duros, pero cuando le eché la salsita de los chiles, ahí se ablandan, también le pueden poner aguacate, así, le iba a poner un jalapeño, pero jalapeño ya le puse, es mejor que le ponga un aguacate o lo que ustedes quieran, bueno y este fue todo el video, y espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal, y los vemos hasta la próxima, bye!